De esta manera es como el elenco del show sin censura se prepara para mostrar sus mejores atributos. Y no lo cuentes, le trae una probadita de lo que este par de papacitos le tiene preparado. Y tras bambalinas descubrimos algunas curiosidades de estos famosos, pues ¿quién se imaginaría que Jorge Aravena podría ser parte de un show circense? Sí, este es un monociclo, algo que aprendí cuando tenía 11 años, cosa que he olvidado con tanto tiempo sin usarlo. Y me compré uno hace poco para practicar, pero sí, este me está costando un poquito. Yo creo que los huesos ya no son los mismos, pero todavía le doy, todavía a mis compañeros le se lo presté y ninguno le puede dar. O sea, sí está complicado, pero sí, sí me llevó un tiempo aprender un poquito, por lo menos avanzar. Ahí voy a intentarlo practicando. ¿Ves a dar una muestra, regálenos una muestra? Eh, lo intentaré, créame. Pero quien también se podría unir a este espectáculo es Fernando Carrillo, pues nos mostró sus dones como acróbata. Fernando, pues estábamos viendo todas las acrobacias que estabas haciendo en estos momentos. ¿Nos puedes mostrar un poquito esa flexibilidad de la que tanto borra? ¿Y si me parto la m***? Yo te agarro, no te preocupes, yo te agarro. Ok, sí. En realidad este tipo de acrobacias apenas las estoy comenzando a hacer gracias al show Sin Censura. Y donde van a ver muchas cosas, muchas cosas nuevas de todos nosotros. Así que, vamos a ver si el trapecio me aguanta. Pero si usted caballero desea tener este torneado cuerpo, vaya por papel y lápiz, pues Víctor González nos mostró cuál es su técnica para moldear su musculatura. Llevar una dieta balanceada, sobre todo comer muy sano, muchas ensaladas, mucho pollo y yo lo que hago que no me falla, voy al gym y todo, pero cuando no hay tiempo, cuando estoy en llamado, cuando cosas así, pues lagartijas, todo el tipo de lagartijas. ¿Puedes mostrar? Todo el tipo de lagartijas, con una mano, con dos manos, con un dedo, con la cabeza. O sea, lagartijas, mil diarias. Cada vez que vayan a, en vez de irse a fumar un cigarro, se hagan 100 y así. Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.